de la actualización deportiva en France 24, por ello me acompaña en el estudio mi compañero Luis Méndez. Luis, bienvenido. Iniciamos hablando de fútbol porque continúa la acción de la Copa América Femenina. Así es, Valentín, la acción del Grupo A y a primera hora la selección de Chile, actual subcampeona de este torneo, cayó tres goles por dos frente a su similar de Paraguay. Para conocer detalles de este partido vamos a la ciudad de Cali en Colombia porque allí se encuentra nuestra compañera Estefanía Montero. Vibrante partido se vivió en el Pascual Guerrero en el debut de la selección chilena en este Grupo A. Tres goles por dos fue el resultado ante la selección paraguaya. Un partido disputado, lleno de goles y sobre todo vivido en cada una de las áreas. Hablamos con la volante Yanara Aedo y nos contó qué pasó en este partido y a qué se debió la derrota. Siempre que jugamos con ella eran empates o nunca fue un rival fácil así que la verdad que era algo que se sabía, no esperábamos los goles tan rápidos, así que nada, corregir errores e ir a buscar a Ecuador. Por el lado de la selección paraguaya hablamos con la figura de la cancha y autora del tanto, de uno de los tantos que marcó la selección paraguaya, Jessica Martínez. Esto nos dijo sobre el partido y lo que significó esta victoria. Estamos muy contentas, muy felices por la primera victoria que estábamos buscando y ahora disfrutar del triunfo y ya después pensar en Bolivia. En lo personal muy contenta por marcar contra Colombia y por volver a marcar hoy y nada, espero seguir marcando. Mañana continúa el fútbol en esta Copa América, el Grupo B, en el Centenario de Armenia. Brasil se enfrentará a Uruguay y Venezuela recibirá a Perú. Valentina, la acción de este torneo continuó con victoria de Colombia que mantiene su invicto al vencer a Bolivia con marcador de tres goles por cero. Colombia lidera el grupo con dos triunfos en igual cantidad de salidas. Por su parte en la CONCACAF, Canadá superó a Costa Rica dos goles por cero al tiempo que Panamá se impuso por la mínima inferencia a Trinidad y Tobago.